Hola, buenas a todos. En este vídeo voy a enseñarnos la progresión al ejercicio que ya expuse con anterioridad de agarrar los discos de dos en dos. Para ello vamos a complicar la dificultad cogiendo una mancuerna del peso que podamos y agarrándola con una mano. Como podemos comprobar, al ser el agarre más ancho cuesta bastante más agarrarla. Entonces el ejercicio en cuestión consiste en agarrar la mancuerna durante 15 segundos y una vez hemos conseguido agarrar la mancuerna durante 15 segundos con ambas manos, pues bueno, como suelo decir siempre, pasamos a un peso superior. Y nada, pues consiste en eso. Cada vez vamos agarrando con más peso y siempre que consigamos superar 15 segundos, cambiamos a un peso mayor. Es un ejercicio muy duro, mucho más que el agarrar dos discos porque se agarra bastante peor y el agarre es mucho más grueso. Así que nada, probadlo y me contáis. Un saludo a todos y que os vaya muy bien.